Y la mexicana Elena Poniatowska se considera periodista antes que nada y lo ha hecho durante seis décadas en México, el país donde resulta la profesión más peligrosa del mundo. Es la cuarta mujer en la historia en recibir el premio Cervantes, el más importante galardón de las letras en español. Por eso es un honor tenerla hoy en DW Deutsche Welle. Desde Alcalá de Henares, esta gran mujer de las letras comienza contándonos cuál es el significado de este premio que recibirá este miércoles. Elena Poniatowska significa un enorme honor, honor, la clausura un poco de mi vida porque ya voy a cumplir 82 años. Así que ya como decimos en México ya estoy de salida y significa pues una alegría y también una demostración de cariño porque aquí en España son muy cálidos. Elena, ¿qué importancia tiene este premio Cervantes como esa fuerza unificadora entre países que hablan la misma lengua? Cuéntenos. Bueno, significa una unión entre México, por ejemplo en el caso mío puesto que vivo en México y soy mexicana, pero significa también el respeto que tiene el continente también, todo el continente hacia España y hacia la lengua española, que además cada vez más gente en el mundo habla español, que es un idioma bellísimo. Y yo creo que significa también como un apoyo moral a todos los que queremos hablar y manifestarnos y decir la verdad en español. Muchas gracias Elena Poniatowska. Un gusto y un lujo tenerla hoy aquí en DW Deutsche Welle. Gracias. 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 Gracias.